Amigos de Soy Grupero, en esta ocasión me encuentro con nada más y nada menos que... ¡El Mariachi Gano Mil! ¡Sí, señor! Eso, caray. Bueno, chicos, vamos a empezar bien. Platíquenme sobre su nuevo sencillo, Me Queda Claro. Me queda claro que es el momento para tenerte que olvidar. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad andamos dolidos. Andamos dolidos y estamos estrenando un nuevo tema, Mariachi Tumbado. Es una nueva propuesta y yo creo que es una propuesta interesante. La verdad es que el Mariachi con tuba, el Mariachi es con guitarrón, pero con tuba suena muy rico. Es un tema que se te va a antojar un tequila. Es un tema que se te puede antojar, acuérdate de algún exnovio. ¿Tienes algún exnovio ahí medio cachupín? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos. Entonces es un tema que lo vas a poder dedicar fácil y sencillo y que te la vas a pasar muy bien con los compas ahí pisteando. Este sencillo de Me Queda Claro es el primer sencillo de una propuesta nueva que tenemos de Mariachi Gano Mil, de un álbum que va a estar en enero, febrero, para ahí para ustedes. Son dos sencillos, pero con Me Queda Claro queremos darle a la gente esta nueva probadita de este sabor de mariachi, pero que no se quede como en el mariachi que todos conocemos. ¿Qué es música para grandes, no? ¿Qué es música para viejitos? ¡No! Así que el Mariachi Tumbado ahorita va a ser la propuesta que ustedes van a entender, que queremos llegar a todas las generaciones, grandes, medianos y chiquitos. Siempre lo que nos caracteriza a nosotros es que estamos tratando de buscar y sobre todo de ponerle mucha atención a las nuevas generaciones, a los nuevos chicos, a los niños, a las jovencitas. Vemos qué les gusta, vemos qué están haciendo, qué están escuchando. Y nosotros pues realmente tenemos que cuidarlos y darles un poquito, digamos, de lo que a ellos les gusta, pero con la originalidad del mariachi. Entonces, eso es lo que siempre tratamos de hacer. La verdad es que hay muy fuertes exponentes como Christian Nodal, como Ángel Aguilar, pero también tenemos por ahí a Natana del Cano que están haciendo cosas tumbadas, cosas que funcionan y que la verdad la música es muy rica. En esta ocasión nosotros quisimos literal tumbar el mariachi, respetar la música, pero tratar de no caer como en estas groserías que se dicen en el core. Entonces, sí vamos a respetar lo que es el mariachi, vamos a respetar lo que son nuestros temas mexicanos, pero también es importante ofrecer cosas nuevas. Algo que siempre hemos comentado es de que es un mariachi de familia, ¿no? Tú sabes que el apellido Gama, Gama Mil, mariachi Gama Mil. Y yo creo que esto es algo que siempre hemos hecho juntos, siempre hemos hecho en familia, que si nos peleamos, claro que nos peleamos y ahí es donde salen las mejores ideas. Bueno chicos, además de este nuevo tema, de este nuevo proyecto, ¿qué les espera para ustedes? ¿Qué más hay? ¿Qué más espera para su público? Uf, pues ya, te voy a decir, la verdad es que hay realities en puerta, ya andamos haciendo hasta postres, yo ando haciendo de postres, viene película, tenemos película en Amazon para este 2023, para que la esperen, y pues yo creo que, como te digo, o sea, la verdad es que es un mariachi que está innovando, es un mariachi que se atreve a actuar, ¿verdad? Hasta tenemos escenas de peleas y todo el rollo. Sí, en la película no crees que vamos a tocar. No, nos vamos a pelear, y literal hay pelea. Claro que sí, bueno chicos, por mi parte esto es todo, quisieran compartir algo más, añadir algo más, o simplemente sus redes sociales, para que los vaya a seguir toda la gente de Soy Grupero. Ok, John, pues muchas gracias por la entrevista, y pues esperamos que nos sigan con este tema de, me queda claro, de verdad nos gusta innovar, pero también seamos conscientes que somos un mariachi, somos un mariachi tradicional. Pueden seguir en todas las redes sociales, ahí tenemos contenido diferente, así que síganos en arroba mariachigamamil, también síganos en arroba jesúsgamayunior, a mí me pueden seguir como arroba chatb-bajo. Y a mí todas las redes sociales, las prohibidas las triunfas. Así es. ¡Éale, OnlyFans y todo, eh! ¡Ándele pues, ahí ya se ve!